Bueno, pues aquí estamos en Valle Romano, o es que una hotel es esta que se sale, no paran de hacer eventos de cosas bonitas, interesantes y de estar también en todos los sitios. Esta noche es una noche muy especial porque vamos a asistir a un evento que nos encanta además, aprendemos muchísimo porque el vino es ya una cultura y hay mucho turismo también que van a los hoteles, van a lugares precisamente para conocer. Y nosotros vamos a hablar con Jesús, que es el arma también de Geona Hoteles, lo hemos visto hace muy poquito y yo espero que nos veamos con mucha frecuencia este año, buenas noches. Muy buenas noches, bueno ya empieza el verano, ya empezó el verano, ya empezó la fruta, como decían. Bueno, nada, estamos comenzando un poquito lo que es ya la campaña, ahora ya que estamos en carnavales, y uno de los eventos que teníamos ya ganas y cariño de hacer que era lo que eran las cenas maridadas. Entonces a través de la sinergia que creamos con Anselmo y a través de Takeko, que es un restaurante japonés que ya tiene un nombre y tiene ya un bagaje en Estepona, pues crear la primera cena maridaje, ¿no? Con los vinos de la bodega, sobre todo de Anselmo, y el restaurante va a presentar esos cinco platos, ¿no? Entonces, o sea, como cadena siendo la primera, digamos, o sea, que hacemos, muy ilusionado, con muchas ganas y que salga todo bien. Y bueno, y no va a ser la última. Esta es japonesa, tenemos la intención, bien como dijo el director en su momento, Javier, que por cierto, ya se encuentra bien, ya está fuera del hospital, ya el lunes se incorpora con nosotros, y que empezaremos, bueno, una mexicana, una, digamos, o sea, cada vez tematizada, una andaluza, y que poco a poco, todas las semanas, hagamos una, luego dos y luego tres, ya que empieza el verano, ¿no? Como veis, este monstruo que tenemos aquí de 430 apartamentos, se nos va a empezar a llenar, nos piden sobre todo muchos números y mucho presupuesto y muchas cosas, y para todo eso queremos ir haciendo cositas todas las semanas, ¿no? Estar mucho con el tema de cultura, apoyar a la gente del pueblo, a la gente del ayuntamiento, con ellos y estar más cercanos, digamos, de lo que es el pueblo, ¿no? Bueno, y lo que tienes ahí detrás, tenemos desde ahí una bodega muy bonita, ¿no? Sí, esta es la nuestra, esta ya os lo digo, lo que es la Casa Club es una cosa, digamos, o sea, donde realmente está abierta el golfista de 8 a 8, pero luego solemos hacer muchos eventos nocturnos, ¿no? Bien cenas privadas, bien comuniones, bodas, bautizos, todo tipo de eventos, ¿no? O sea, nosotros aquí a partir de las 8 de la tarde, que se cierra Casa Club con lo que es comida cara al golfista, que es abierta la cocina de 8 de la mañana a 8 de la tarde, siempre damos cabida a todo tipo de eventos, ¿no? El lugar, como podéis ver, es espectacular, tienes unas vistas impresionantes y se da mucho esto, si acordáis ya de las fiestas que hemos tenido de cara al pasado y que volveremos a tener este verano. Bueno, este verano queremos estar ahí en el top de Estepona y, como dice, Estepona. Sí, verdad, siempre está ahí, además siempre está ahí porque incluso cuando se hace el Festival de Cine, hemos estado aquí también en la presentación del Festival de Cine de Estepona, el Festival de Cine de Casa de Estepona, y ha sido un acto muy bonito, en el cual también hemos disfrutado de ver los actores, los escritores, bueno, eso que siempre... Vuelven, que vuelven, que vuelven, que ahí estamos con Julio, con Julio estamos ahora cuando hacemos la cena de inauguración, este año son empresas muy bonitas y muy buenas, me tengo que morder la lengua, pero... Yo me lo contarás. Me tengo que morder la lengua, pero yo estoy muy emocionado y muy ilusionado, o sea, con todo lo que es y con el apoyo y la colaboración que hacemos con lo que es el cine fantástico, ¿no?, de la Costa del Sol. Bueno, muchísimas gracias y no se hubiese ido a ser más, habrá ido a oxigenar los vinos, porque no está aquí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, lleva todo el día, me vuelve loco todo el día. Una empresa que es muy interesante, ya lo vimos ahí. Sí, él ya del tema un poquito más de la bodega, que ya sabes que es un representante de lo que es vinos de la Rioja, ya os puede informar un poquito de lo que es el MAS, sobre todo hablar de los platos japoneses y demás, que yo para mí, es una cosa de... bueno, esta gente... ¿Cómo se probará ahora? Sí, sí, yo los probaba este verano cuando estaban en el Mercado San Luis, que tuvieron un éxito, bueno, de ese éxito, y estamos aquí, ¿eh? Pues que salga algo bonito. A vosotros, muy buenas noches. Muy enhorabuena por esta iniciativa. Gracias, que tengáis buena noche. Bueno, por fin podemos hablar con el director de esta empresa de Kaguay, que nos va a hablar de esta iniciativa, Arselmo, que es un gran profesional, y nos ha encantado. Cuando me llamó, me dio una alegría, porque además lo aprecio un montón, y sabe que estas cosas me gustan. Así que gracias por tu invitación esta noche, y cuéntame cuál va a ser la puesta en ese. Bueno, muchísimas gracias primero por venir, y luego, pues, básicamente lo que queremos ofrecer es poner en valor el nuevo proyecto gastronómico que vamos a realizar en Estepona, y que lo que hacemos es buscar otro tipo de clientes a ese proyecto, por ejemplo, poniendo en valor este espacio gastronómico, que es el de la Casa Club Ona, y que en este sentido, conjuntamente con la dirección del hotel, creemos que tiene mucho margen de tener éxito. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy es una pequeña muestra de lo que vamos a realizar aquí durante estos futuros meses. Sí, nosotros sabes que realizamos una actividad todos los meses de julio que se llama Ten Wine Street, y lo que son catas maridadas, en este caso solamente van a ser gastronómicamente, las que hacemos en julio también son sensorialmente con música clásica, y lo que hacemos ahora mismo es poner en valor diferentes proyectos vinícolas maridados con gastronomía japonesa. O sea, van a ser cinco vinos diferentes de diferentes denominaciones, y apoyados con temas gastronómicos de la comida japonesa que se va a poder servir en nuestro futuro restaurante, que se llama Take Takeko and Wines. Y además con Estepona, claro, que es que estamos... Efectivamente, damos una oferta diferente gastronómica, y encima enclavamos nuestro restaurante en una nueva zona de Estepona, que vamos a desarrollar con el nombre de Sojo de Estepona, con locales de una oferta totalmente diferenciada a lo que se hace en el resto de la ciudad, que va a confluir en donde está nuestro restaurante, que es Plaza Manilva, con Calle San Antonio. Entonces, estamos trabajando un poco en esa dinámica de dar una nueva oferta gastronómica y cultural, puesto que nuestros locales van a tener siempre una componente importante cultural. Nosotros, con la fundación, a nivel musical, hay una galería de arte, hay un montón de cosas que son curiosas, y diferentes en lo que es la oferta de Estepona. Me gustaría que me hablaras, si me introdujeron un poco, qué vinos son los que se van a degustar hoy, qué caldos y acompañado con qué platos y cómo se han elegido, qué habrá sido el criterio para saber... Sí, bueno, normalmente hay unas directrices generales en las cuales los mismos productores te van dando un poco de pistas para lo cual se puede analizar, qué variedad que se ponen los vinos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta vez hemos sido bastante básicos. Empezamos con una especie de marisquito japonés, empezamos maridando con blancos, vamos a utilizar en este caso denominaciones de origen Rioja y Rivera. Tres blancos en concreto, de dos bodegas a resaltar, bodegas Don Jacobo y bodegas Tobelos. Son dos vinos que, además, es complicado encontrarlos en la zona, con lo cual eso también es una propuesta por la que apostamos, ¿no? Dar salida a muchos proyectos, de los cuales todavía aquí no son muy conocidos, pero que sí lo son en la Rioja, por ejemplo. Tenemos tres blancos en concreto, un rosado y un vino tinto, que es el de Rivera del Duro para terminar. Sí, mucho de orellar... Sí, que coincide, además, con el plato, que es, como dijimos, la carne, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto es un poco, por decirlo así, en lo que va a consistir la gata, ¿no? Tenemos, tenemos... Voy a coger la chuleta, para que salga de plano, para que hagas un poquito, porque es todo el japonés. Yo te creas tú que yo soy un fenómeno de la naturaleza, pero todavía estoy ahí aprendiendo. La ensalada de Aikon y Viras japonesas es con lo que mareamos con un Don Jacobo Viura, que es la uva básica blanca de toda la vida, con lo que se hacen los blancos en la doble hoja, y que hace tres años se abrió la veda y entonces ya empezamos a hacer otro tipo de vinos con otro tipo de uvas, ¿no? En plan cupás, pero hasta entonces solamente se utilizaba este tipo de uva ahí, en Rioja, con lo cual la doc Rioja estaba bastante limitada en ese tema, ¿no? Y entonces, a partir de que otra de las bodegas, también importantes de Rioja, pero con una indicación geográfica, empezó a realizar una gran inversión en plantaciones de las ocho variedades de blanco, entonces la doc al final reaccionó porque vio que había negocio y obviamente que el mercado lo requería, ¿no? Seguimos con un variado de sushi, que es lo que yo creo que a la gente también le apetece, y ahí también volvemos a tener el Tobelos Blanco, que es uno de los vinos que yo creo que además es fermentado en barrica y sobre lías, que es un descubrimiento, sobre todo porque esta bodega tiene, a la que fue presidenta de las enólogas de los nuevos de la Rioja, y es una mujer que es que hace unos vinazos impresionantes. Yo la he conocido de otra bodega anterior y es impresionante, tiene una calidad, y este ya empezó, me parece, hace tres años a tomar parte de lo que es la dirección técnica de la bodega, y ya está imponiendo su impronta, ¿no? Y eso, la verdad, es que es otra cosa que también todos los clientes de nuestro restaurante y de las actividades que hacemos van a poder tener la buena noticia de poder contar con estos enólogos para mostrarles los proyectos y explicárselos en primera mano, ¿no? Entonces eso también es un tema diferenciador. La conexión, la excelente conexión que tengo con muchísimas bodegas, pues eso va a favorecer también a todas las personas que asisten a nuestras catas y a, en general, a todas las actividades que hacemos, ¿no? Y seguimos salteados, setas, shimeji, enoki, sitake, talmiso, le metemos ahí un rosadito, que eso va a ser también algo diferente, y otro clásico, esta también es la línea ecológica de bodegas Corral, que es un tempranillo blanco, que es otra cosa que también en lo que es todo el tema del mundo del vino, la apuesta por lo ecológico también es muy importante y todas las bodegas están destinando una inversión bastante grande a empezar a hacer vinos en ese sentido. Y acabaremos, pues, con lo que ya, vamos a decir, lo que es la parte de carne, ¿no? Que es el cerdo, bueno, se llama buta no kaki, que es cerdo hecho a fuego con pacho, con pacho ahí. Sí, bueno, yo es que ya estoy, yo ya, mira, estoy todo el día cambiando de idioma, o sea, que me parece que ya, yo creo que, sí, pero bueno, yo creo que un poco, pues, se va a dar un poco de todo, porque si no, la historia, la historia es así, que es que la gente hay que presentarles unas ofertas variadas para que sepamos cuál es realmente la demanda del mercado. Yo creo que en este sentido, en Estepona, un proyecto como este, no lo hay, entonces, y en el área, ¿sabes? Que creo que ahí vamos a, tenemos una apuesta bastante fuerte y yo creo que es interesante. Marcelo, muchas gracias, creo que están ya todos los invitados ya, esperando ya que comience, así que te vamos a dejar paso para que de toda la explicación. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches Primero, muchísimas gracias por venir y con este vino os voy a presentar nuestro primer plato que es una ensalada y laico Laico es un nabo japonés Tiene un poquito de duras japoneses También todo nuestro producto suele ser japonés o de alta calidad de español Por eso Takeko, Takeko Unbanks va a ser un producto que me identifico mucho con él porque une la gastronomía japonesa que es mi favorita con el vino español que también es mi favorito ¿Vale? Llevo un poco de moiso que es una pasta de soja con la leche de japonés y también con los verdes con el amaranjo ¡Aproveche! Bueno, pues empezamos con unos minutos más complejos y con unos platos con unos sabores más fuertes tenemos una brocheta de tuna en malaba con salsa de soja y mirin y también tenemos una anguila glaseada a la parrilla la anguila no está a través de Japón la limpiamos aquí la hacemos a la parrilla Bueno, lo que yo recomiendo es que comáis el atún primero porque está frío es un tatáquilo y luego la anguila que está un tonto barico ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! Entonces, salieron las mujeres sanguíales y eso mismo porque en Japón hay un poco de machismo hacia las mujeres en el ámbito de la cocina las mujeres no podemos hacer sushi no podemos manejar productos crudos por diferentes, pues... ¿Dice? 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 Sí, o Dice, exacto Entonces, Takeo, como fue una mujer sanguíale y yo creo que es una mujer luchadora del ámbito masculino por eso viene el nombre de Takeo a mi restaurante Entonces, lo que quisiera mi sueño es representar España en el Mundial de Sushi en Japón No hay mujeres no solo hay mujeres entonces, es una oportunidad de representar a la mujer española japonesa entonces, a la mujer en total en el Mundial de Sushi entonces, tengo ahora mismo un personal de líder como ven ustedes y me ayudará a representar España un día en un par de años que estás en el Mundial de Sushi en Japón gracias